Que el cielo te bendiga en este día, que el cielo se abra y las bendiciones de Dios vengan y la gracia de Jesucristo te sostengan y el favor de Jesús estén contigo todo el tiempo en el nombre de Jesús. Una vez alguien me preguntó, ¿a quién deberíamos pedirle cuando necesito algo que venga del cielo o que venga algo sobrenatural? ¿Saben? Quien me lo dijo era una persona acostumbrada a pedirle a todo. Al sol, a la luna, hay muchos fetiches y muchos ídolos o esculturas que se meten por la cultura, que ni siquiera el catolicismo los acepta, ninguna religión los acepta, pero son de creencia popular y ahí están y en un lugar donde dijeron que pasó algo, bueno, ahí hay una piedra y allá hay un no sé qué y piden por todas partes. Y el Señor dice, me encanta como David, lo habla claramente el rey David, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jesús nunca dejó dudas de cómo teníamos que lograr las bendiciones del cielo. ¿Queremos llegar a Dios? Él dijo, yo soy el camino. ¿Queremos saber a quién de todos le puedo pedir y quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino y también soy la verdad y soy el que te da vida. Entonces, cuando los discípulos estaban un poco inquietos, sin saber si le iban a pedir a Abraham, a Moisés, ¿qué iban a hacer? Dios dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ninguna otra persona en la Biblia o fuera de la Biblia dijo con autoridad del cielo eso. ¿Cómo Jesús puede decir que Él va a hacer aquello que le estamos pidiendo a Dios, Padre? Porque Jesús es Dios. Estaba hecho hombre, pero Él es Dios. Y Él está sentado en el mismo trono de Dios. Jesús, no hay otro sentado allí. Ninguna de las estatuas o esculturas populares o ninguno de los importantes como Moisés, como Abraham, como el rey David, quien quieras, ninguno está sentado en el trono de Dios. Jesús sí. Y Él dijo, lo que le pidas al Padre. Así que aprendemos que la petición es a Dios Padre. Padre, yo te pido que hagas algo por mí. Y Jesús dice, así como yo lo enseñé, desde el trono de Dios yo lo voy a hacer, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, eso te libera de estar perdiendo tiempo en peticiones que no van a dar fruto si vas en otra dirección. Por ahí, si te descarrilás demasiado, hasta podés estar logrando que intente ayudarte una fuerza del infierno. Pero no te olvides que eso siempre pasa factura y tiene un precio caro, siempre hace daño. Entonces, cuando vos le pedís al Padre, Dios te responde justamente como un buen Padre, como un Papá que anhela darles a sus hijos. ¿Por qué Dios dice que nosotros podemos pedirle todo a Dios? Porque Él dijo a sus ovejitas, a los que creemos en Él, como vos y yo, Él dijo, no tengan miedo a mi Padre. Le dio placer darles el reino. O sea que todo, todo, todo está a nuestra disposición a la distancia de una oración. Por eso, cada vez que mires al cielo, no te olvides que Jesús está al lado de Él y es uno con Él, sentado en el mismo trono diciendo, lo que pidas, hijo, yo lo voy a hacer. ¿Para qué estar dando vueltas si sabemos que vamos a recibir? Entonces, quiero activar tu fe. No hay nada que sea imposible y todo lo que pidas al Padre en el cielo, lo va a hacer Dios mismo en la persona de Jesucristo. Prepárate a ver cosas poderosas. No te preocupes si lo que estás pidiendo es demasiado difícil, porque a veces Dios dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. No hay nada difícil para Él. No importa que parezca muy loco, simplemente busca un poquito más de fe adentro de tu corazón y atrévete a pedirle. Pedile sin límites y vas a ver la mano de Dios. Que Dios te bendiga y active tu fe. Y muchas de las cosas que estuviste pidiendo comiencen a verse ahora en la realidad natural hechas por el cielo. Dios te va a mostrar que Él puede y que Él te ama. Que Dios te bendiga.